vamos avanzando con más en este jueves diecinueve de octubre es el momento de tener la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez gracias José Luis Mendoza muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate muy buenos días don bienvenido Rodríguez Urán entre la querida Doña Isabel Bienchis Rodríguez un abrazo para ti hermano y con ellos a toda la gerencia de esta empresa buenos días al país inicio mi comentario abro comillas la guerra no resuelve los problemas tan solo siembran muerte y destrucción aumenta el odio multiplica la venganza la guerra suprime el futuro exhorta a los creyentes a tomar un solo partido en este conflicto el de la paz no simplemente con palabras sino con oraciones el papa Francisco y apunta más adelante anuncio eh dice lo siguiente he decidido convocar para el viernes veintisiete esto es un llamado a todos los cristianos a toda la persona que se consideren amante de la paz vinculado al cristianismo a Dios a la iglesia católica dice lo siguiente el papa Francisco he decidido convocar para el viernes veintisiete de octubre una jornada de ayuno penitencia y oraciones por la paz invito a que se unan a ella a la diversa confesión cristiana a quienes pertenecen a otras religiones y a cuantos se preocupan por la causa de la paz en el mundo eso está convocado para el próximo viernes veintisiete de octubre y todos los días por esta emisora voy a anunciar ese llamado que hace el papa Francisco a esta gran jornada de ayuno y penitencia por la paz y para los amantes de la paz ojalá puedan incluir en cada tuit que coloque el jata paz prosigo miren en el día de ayer hicimos un comentario sobre el tema del dengue obviamente que el siempre he dicho que las políticas públicas se evalúan pero este gobierno tiene una falencia y es que este gobierno no quiere invitar a la oposición a la fiesta pero obliga o pretende obligar a la oposición a que participe en su funeral yo he aprendido que el que no me invita a su fiesta que no me invita a su funeral y de repente aquí nosotros tenemos pacto por la educación tenemos pacto eléctrico tenemos pacto por la salud pacto social pacto por todos todos los pactos que usted puede imaginar se los tenemos en la república dominicana pero resulta que yo llego violó el pacto y hago todo lo que yo quiero no preveo nada pongo a funcionar las políticas públicas en función de mi conveniencia y al final cada fracaso de esa política pública que aplicó del gobierno entonces le reclamo a la oposición que asuma que sea corresponsable de mi fracaso y la oposición no puede jugar ese rol ocurrió con el tema fronterizo el gobierno tomó decisiones que no consultó con la oposición porque se supone que una situación de esa naturaleza lo mínimo que tenía que hacer era lo que hacía Balaguer lo que en un momento hizo Hipólito lo que en un momento hizo Leónel Fernández tenemos una crisis que afecta a la soberanía nacional pues yo voy o llamo a los al liderazgo político nacional le pido una opinión sobre el tema porque se supone que es un tema de tiempo usted no tiene que estar tomando medidas precipitadas o voy y lo visito como hacía Hipólito que iba mucho a la máximo gome 25 y de repente agarro y saco una conclusión en función de una lluvia de ideas que tiene liderazgo político y empresarial y a partir de ahí tomo medidas pero yo no puedo tomar una serie de medidas y después que tomo la medida decirle a todo el mundo acompáñenme en la medida que yo tomé independientemente de que fueran errática o no fueran errática esa medida que yo tomé por ejemplo a qué nos referimos no yo me yo estoy haciendo una panorámica y después tú verás que yo me refiero yo puse el ejemplo de la frontera que yo entendí por ejemplo para ponerte el ejemplo de la frontera fueron medidas desproporcionadas que al día de hoy no ha jugado ningún resultado en función de los objetivos que se trajo el ejemplo de la frontera que se asumió una respuesta tan tan rauda tan rápida como fue la situación que hicieron lo que pasa que lo que dice el canal no podíamos hacer no podíamos hacer una crisis y teníamos el pretérito de que se convocó a Palacio con la crisis etiana y la construcción no 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 el problema es que cuando tú mides esa convocatoria y ahí voy con ese parte de mi conclusión cada vez que aquí hay una situación de crisis interna entonces apelamos a otros elementos para ocultar la realidad que está viviendo la sociedad dominicana y esos son picos que se dan y tú lo puedes buscar porque analizamos día tras día todo lo que es el contenido ahora bien ahora si 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 se apela a que debemos convocar hoy o hacer lo que sea Hipólito y se ha convocado a Palacio y no han ido entonces habría que decir hermano querido que el PLD haga la carta de invitación no hermano no es eso lo que pasa es para que tú me convoca tú no me puedes convocar a mí a una reunión y después tú decime a mí dime qué es lo que tú quieres hacer cuando tú no tienes ni siquiera una agenda como ocurrió en el Palacio en la última convocatoria que se hacía que el gobierno convoque y no tenía ni siquiera una agenda determinada y que era lo que se iba a discutir ahí eso es distinto eso es diferente pero bien lo que quiero decir lo siguiente ahora tenemos el tema de la del dengue tenemos el tema del dengue abordado totalmente y el presidente en el día de ayer lo dijo tiene que convocar ahora y crear un gabinete de emergencia para tratar el tema del dengue y una situación que deborda todo deborda todo pero el presidente también el jefe de la policía porque cuando hay una crisis con lo que tiene que ver con el tema de seguridad tiene el presidente también que colocase al frente entonces cuando tú analizas todos estos fracasos de la ejecución de todas estas políticas públicas tú no puedes pedirle a la oposición no me politicen el tema de salud y qué es lo que es la salud la salud no es política públicas la salud no es que no politicemos el dengue no politicemos la las enfermedad no no es el dengue que se está politizando es la incapacidad que ha mostrado el ministerio de salud pública para enfrentar una enfermedad que es previsible que no es exclusiva de la gente pobre que ese otro elemento que se está jugando eso es esa enfermedad del dengue no es exclusivo de la pobreza no es exclusivo del hacinamiento eso están así en el año dos mil ocho eso están así que no es exclusiva en el dos mil ocho dieciocho de agosto del dos mil ocho el vicepresidente rafael alburquer que fue hospitalizado con dengue indicaron sus médicos al burquer que ingresó a una clínica de santo domingo el domingo por la noche el día siguiente de haber sido juramentado para un periodo para un periodo más sí junto a leonel fernández eso fue que dicen que el funcionario con el segundo cargo más alto más importante tenía fiebre bajo nivel de plaqueta o sea el señor no es exclusivo entonces no pero que no el dengue el dengue cada dos y tres años te hace un pico que ropa pero si tú lo sabes por ahí es que yo voy es que yo no es que he dicho lo que voy a hacer espérese hermano y lo que estamos haciendo no espérese hermano no no escúseme eso eso hacer lo que hizo Luis hagamos más esto está haciendo él hermano eso lo dije yo ayer y gracias por recordármelo aquí nadie está criticando que todo el mundo sabe que el dengue una enfermedad endémica y que no discrimina clase social porque una gente con una bromelia en su casa puede convertirse eso en el hospedaje de un mosquito transmisor del dengue y aquí donde ese ese mosquito se da en agua limpia nadie está hablando de eso estamos hablando de la política de prevención estamos hablando de política de prevención estamos hablando de movilización social estamos hablando de que se supone que hay un departamento de epidemiología que es el departamento que tiene que ver con ese tipo de cosas o sea nadie está la cosa ahora esta alarma ocurre bueno porque se ha desbordado pero es un elemento ese es un elemento pero ayer el ministro amarante barret describió aquí cómo está el sistema educativo en la república dominicana ahí en los alcarrizos están dando docencia con niños en latas y en bloques totalmente desbordado y eso y eso se está y eso se ve ahí sin ningún tipo de problema y te estoy hablando del caso de la frontera y estamos hablando por ejemplo aquí nosotros tenemos prácticamente una tormenta perfecta con lo que se avizora en términos económicos y nadie está previendo lo que viene encima con en materia de crisis económica quien lo está previendo a pero ahorita cuando venga la crisis no caiga la crisis encima entonces no podemos criticar política pública en materia de políticas económicas porque entonces estamos politizando la economía no no si usted no quiere que politice en la economía sea efectivo en la aplicación de su política pública y eso que no voy a hablar de la situación alimentaria por suerte que ahorita viene para acá una persona vinculada al sector social vamos a hablar de los precios de la canata familiar que se está haciendo aquí para abaratar los costos de los precios y vamos y vámonos por los sectores vámonos por los formados a la inflación bajó pero cuando tú acá una la inflación de los últimos dos años se te mete un dieciocho por ciento y estamos comparando ese dieciocho por ciento acumulado de hoy con el dos por ciento del año con el seis por ciento del año pasado y con el cuatro por ciento de este año y se bueno bajó perfecto bajó y cuál es la inflación acumulada dinero caro totalmente que no sabemos qué vamos a hacer con una tasa de interés altísima y costo de producción alto y eso ni hablar porque el próximo gabinete que va a convocar el presidente va a ser gabinete eléctrico como resultado de la incapacidad que tiene también el sector eléctrico de servir para fuentes importantes de energía eléctrica y servir ese servicio a la población sin ningún tipo de dificultades llévatelo cundo b.t 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 ¡Suscríbete!